Y esperamos marcar un hito en la televisión, ya que la primera vez que una película va a estar en estreno al aire y vía internet y también para teléfonos, o sea que está rompiendo récords esta película y estamos muy contentos con los resultados. Ha sido una gran película y el esfuerzo de los amigos que de mucho corazón hicieron posible esta película donde el productor Hebert Ausfeld tuvo magníficas ideas para poder hacer que la historia sea interesante y que resulte entretenida durante la hora que la van a poder disfrutar. La tercera y última pregunta. ¿Próximos proyectos en mente? Tenemos dos proyectos más en mente, un programa de televisión y otro largometraje que queremos lanzarlo para el 2015. Estamos terminando de cerrar las ideas, aún no las escribimos por completo, estamos terminando de cerrar y se van a entrar pronto en exclusiva por Video David Noticias 1.